Música Este es un gran golpe que la policía ha venido planificando desde hace tres meses con actividades de inteligencia para un combate directo al delito, a la delincuencia. Se ha logrado sorprender todo el esquema de seguridad que habían implementado estos comerciantes para impedir y detectar cualquier incursión policial. Se ha desarrollado una estrategia de inteligencia de parte de la policía exitosa. Música Esperamos que el municipio de Lima disponga lo conveniente en relación a este centro comercial que ha vulnerado permanentemente el ordenamiento legal. Estoy seguro que se va a proceder inicialmente con una suspensión temporal de sus actividades. Música Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.